El piloto italiano, por cierto que no sabía yo que Alex Valdolini es socio del Real Club Deportivo Español Por su pareja Nuria Y la verdad es que va al campo ahí, el tío como un campeón se pone detrás de la portería del Prat Y es socio del Español, un piloto que el año pasado terminó el año consiguiendo un excelente resultado En la parte final del campeonato Valdolini haciendo un podio en Portugal Gracias por ver el video